Saludos, soy Jesús Conde. ¿Qué tal? Seguimos con nuestro curso dedicado a XHTML y profundizando en JavaScript. Cuando se empieza a conocer prácticamente cualquier lenguaje de programación, existen temas recurrentes. Nos referimos a las variables, a los arrays, a los condicionales, a las funciones, a las clases y entre ellos sin duda siempre presentes están también los loops que vamos a ver hoy. Los loops que se usan para ejecutar un trozo de código de modo repetido. Ese código se va a repetir mientras que una determinada condición se siga cumpliendo. Vemos aquí un resumen de las construcciones básicas de loops en JavaScript. El loop while, el loop for y el loop do while. Y empezamos viendo el loop while. El loop mientras que justo hace eso. Hace que un bloque de declaraciones se esté ejecutando mientras que la expresión que aparece aquí entre paréntesis después de la palabra clave while siga siendo verdadera. Si esta condición es siempre verdad, no cambia. El loop sería un loop infinito que se estaría iterando de forma continuada. Por eso siempre en los loops tiene que haber algún modo para que la condición se vaya modificando. Y para ello lo que se suele utilizar son los llamados contadores de incremento o de decremento. Lo vamos a empezar a ver en algún ejemplo trabajando, que es el mejor modo de entender esto, pero de nuevo, observa el formato. Recuerda que por ejemplo algo muy similar a esto es lo que te vas a encontrar en cualquier lenguaje de referencia en un determinado momento, pues justo para recordar si hay que poner las llaves o no hay que ponerlas, si va al punto y coma, en fin, si va entre paréntesis y si eso no va. Justo para eso el lenguaje de referencia es tan importante. Como vemos, la palabra clave, posteriormente entre paréntesis la condición que se tiene que cumplir, que tiene que ser verdadera, y entre llaves el bloque de declaraciones que se va a ejecutar si la condición es verdadera. Y ya decimos que en este bloque de declaraciones con el loop while suele prácticamente siempre llevar un contador que va a aumentar o disminuir el valor de la condición, justo para que ésta vaya cambiando y no se convierta en un loop infinito. Vamos a empezar entonces con un primer ejemplo de un loop while. Vamos a construirlo paso a paso y de ese modo también entender la mecánica de su funcionamiento. Para empezar, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es iniciar el programa javascript poniendo el código de comienzo. Ya sabes que se puede poner distintas maneras. Vamos simplemente a ponerlo así. A continuación, vamos a empezar por inicializar, iniciar una variable. Veremos como en todos los loops, de un modo u otro, vamos a tener que contar con una variable que es la que nos permita determinar el número de veces que se lleva repetido el loop y de ese modo poder decidir hasta cuándo tiene que estar ejecutándose. De forma tácita, prácticamente en todos los lenguajes de programación, se tiende a utilizar la letra i, si hay que usar más de una, se usa la j y así sucesivamente, para indicar esta variable que tiene que tener el loop. Pero eso es una convención, no tiene por qué ser así. Y justo para entenderlo bien desde un principio, vamos a empezar usando otro nombre cualquiera para esa variable. Vamos a llamarle, por ejemplo, contador y simplemente creamos la variable contador y le damos un valor inicial que va a ser el valor cero. Como aquí vemos. Y a continuación, creamos ese loop while. Para empezar, tenemos que utilizar la palabra clave while. y posteriormente recuerda que entre paréntesis tenemos que indicar la condición que se tiene que comprobar. Es lo que aquí vemos. En este ejemplo, lo que vamos a utilizar como condición es que el valor de contador sea menor de 10. Por lo tanto, mientras contador, la variable contador que aquí creamos, tenga un valor menor de 10, ahora abrimos las llaves y a continuación tenemos que escribir el bloque de declaraciones que queremos que se ejecute mientras se cumpla esta condición. Recuerda que en el momento que esta condición deje de cumplirse, las declaraciones que haya dentro del loop dejan de ejecutarse y el intérprete pasa a la siguiente línea que vaya después de las llaves de cierre que aún no hemos puesto. Las declaraciones entre las llaves que se van a ejecutar pueden ser aquellas que queramos que sean. Vamos a poner en este ejemplo un document write que haga que aparezca en pantalla el valor de contador. Pero observa, tal como tenemos ahora el loop while, que es lo que nos permite entender bien el mecanismo de funcionamiento y por qué siempre los loops tienen que contar, valga la redundancia, con un contador para aumentar o disminuir el valor. Observa que ocurriría si cerráramos así nuestro script, que lo dejáramos simplemente con esto, cerramos las llaves y el script. Aquí como vemos, creamos un loop while en el que le indicamos que mientras que contador sea menor de 10, que escriba el valor de contador. Piensa un momento qué es lo que ocurrirá en esta situación. Pues exactamente, nos encontramos ante un loop infinito. Esta condición se va a estar cumpliendo siempre, ya que no hay nada que cambie el valor de contador. Y por lo tanto, de forma infinita, al estar haciéndose el loop, estarán apareciendo los ceros, todas las veces 0, 0, 0, 0, 0, que es el valor de contador en este ejemplo. Y eso es justo lo que hace, por eso mejor no probarlo. Aunque es cierto que en la actualidad prácticamente todos los navegadores, en este caso, ya cuentan con un sistema para quitar una ventana preguntando que el script que se está ejecutando parece que no acaba. En fin, da una ventana de advertencia para poder pararlo. Pero si no, simplemente el script estaría ejecutándose continuamente y no dejaría de hacerlo y, por lo tanto, podría provocar un problema. Lo vemos ahora, lo probamos así. Recuerda que nos falta el contador. Y observa que si así probamos, guardamos los cambios antes, observa como ya tarda en abrirse, justo porque está ahí en memoria, intentando llevarlo a cabo. Después de un tiempo, dependerá del navegador en el modo que tiene esto determinado, como vemos, nos aparece el script con un aviso, indicando que el script parece que está ocupado, que no lo ha terminado, ¿qué hacemos? Si continuar o detener el script. Desde luego, si pulsamos ahora sobre detener el script. Un software que nos va a aparecer es una cantidad enorme de veces escrito el número 0, todas las que le dio tiempo a escribirlo, ya que es lo que está haciendo, repitiendo constantemente el valor de contador, porque es lo que le decimos que haga. De ahí que los loops siempre necesiten algún sistema de contador para que pueda variar el valor y, por lo tanto, la condición en un determinado momento deje de cumplirse. Lo que le tenemos que indicar aquí es cómo queremos que vaya aumentando o que vaya disminuyendo, simplemente como se modifique. Por ejemplo, vamos a poner que aumente el valor cada vez que haga loop, vaya aumentando el valor de contador en 1. Recuerda que podríamos poner para ello que contador igual a contador más 1, pero recuerda que había en los operadores el sistema más sencillo de escribirlo, que es poniendo contador más más, y con esto ya le indicamos que, por lo tanto, ahora sí, cada vez que se ejecute el loop, nos pondrá el valor de contador y aumentará ese valor de contador en 1. Por lo tanto, lo que hará será ir escribiendo 0, 1, 2, hasta que llegue a 10, el cual ya no lo pondrá, porque ponemos aquí menor de 10. Pues ahora, de nuevo, si te miras el código, sí que podrías entender perfectamente qué es lo que va a ocurrir cuando lo ejecutemos. Recuerda que es una de las partes muy importantes del trabajo con programación, igual que cuando un músico ve una partitura y sabe cómo va a sonar, aunque no haya ningún sonido de momento, pues lo mismo tiene que ocurrir cuando lees un código, tienes que saber qué es lo que va a ocurrir, aunque no se esté produciendo, simplemente leyéndolo. Bueno, pues vamos allá con nuestra, de momento, pequeña sintonía que hemos creado. Bueno, hay que guardar antes, para variar, y observa como lo que hace el loop while es repetir el valor de contador y estar haciendo loop hasta que ese valor llega a 10, que es lo que le indicamos al ponerlo de menor de 10. ¿Que tú lo que querías es que apareciera también el 10? Pues, en fin, es también importante estas cosas muy sencillas, pero ir viendo de qué forma tendrías que cambiar el código. Siempre, normalmente suele haber más de una solución. Bueno, puedes hacerlo simplemente, pues poniendo aquí 11 y arreglado el tema. O también lo que podrías hacer es utilizar otro operador, que ya vimos, que recuerda que es el menor o igual, y entonces en este caso también cuenta el 10, ya que va a ser igual, y será después del 10 cuando deje de ejecutarse. Si lo probamos, lo probamos, pues aquí lo vemos, y observa como ahora aparecen, separados por una coma, y como se ve claramente que es el 10 y no un 1, 0. ¿Que están muy juntos si quieres separarlos? Pues de nuevo no sería nada complicado, simplemente lo que tendríamos que hacer es aquí añadir a parte de la coma un espacio en blanco. No lo vamos a volver a ver, pero así de sencillo sería de nuevo. En fin, no estaría nada mal que siguieras practicando con todas estas formas de utilizar el loop. Recuerda que igual que una persona, como para seguir con el símil de antes, que quiera aprender a tocar un instrumento, pues tiene que practicar con una nota, con otra, pues exactamente lo mismo pasa con un programación. Así que practicar con el guay. El segundo tipo de loop del que hablamos en javascript es el denominado loop do while. De nuevo nos encontramos ante un tipo de loop que ejecuta un bloque de declaraciones de modo repetido hasta que una condición se convierte en falsa. ¿Qué es lo que aporta entonces en relación con el loop while que vimos antes? Pues eso nos lo explica perfectamente la estructura de este loop que aquí vemos. Se trata de un loop que va a ejecutar siempre sus declaraciones al menos una vez, porque si observas el while se encuentra al final y por lo tanto las declaraciones se ejecutan antes de comprobar la condición. Por tanto, aunque fuera falsa la condición ya la primera vez, las declaraciones como mínimo se ejecutan una vez. Vamos a hacer un primer ejercicio sencillo, pero que nos va a servir muy bien para entender la estructura tanto del loop while como del loop do while. Vamos a intentar reconvertir el loop while que antes hicimos que tenemos ahora en pantalla reconvertirlo en un loop do while. Observa la estructura que pusimos hace un momento en pantalla e intenta a partir de eso reconstruir este loop y que tenga el mismo resultado. Para empezar, lo mismo en el while que en el do while vamos a tener que definir una variable que es la que nos va a servir como contador. Ya dijimos que suele llamarse y, nosotros por razones ya explicadas le vamos a llamar contador también. Así que esta primera línea es exactamente la misma. la copiamos en nuestro nuevo loop do while. Ahora, a partir de aquí, lo que tenemos que hacer es justo prácticamente darle la vuelta. Aquí antes usábamos el while indicando la condición y posteriormente poníamos las acciones. Pues en el loop do while esto que está debajo, las declaraciones a ejecutar van antes del while. Entendiendo eso, reescribirlo no es nada complicado y como siempre, una vez más, una prueba de la importancia para entender bien dónde hay que poner cada cosa, dónde van las llaves, tener siempre lenguaje de referencia a mano, lo repito una vez más. Porque ahora, por tanto, primero tenemos que poner las declaraciones, pero antes de escribir las declaraciones tenemos que utilizar la palabra clave do que no se usa en el otro loop. Así que do llaves de apertura, así tenemos que iniciar este script y posteriormente, ahora sí, después de las llaves de apertura, simplemente es escribir las declaraciones que queramos que se ejecuten en el loop. Recuerda que es exactamente lo mismo que se hacía en el otro loop, por lo tanto, lo que queremos es que se escriba en pantalla el valor de contador en cada momento y posteriormente que vaya aumentando el valor de contador en uno. Es exactamente esto, igual que poníamos antes. Y una vez hecho, lo que tenemos que hacer es cerrar las llaves y ahora sí, debajo de las declaraciones, es donde tenemos que colocar el white, que es exactamente lo mismo que pusimos aquí al comienzo del loop while. Ahora en el loop do while va al final. En estos dos ejemplos es exactamente lo mismo el resultado, pero recuerda que la diferencia, lo hicimos en este caso justo para poder ver la diferencia en cuanto a la estructura, en cuanto al funcionamiento, la diferencia entre uno y otro, es que justo por la estructura que tiene, en el loop do while siempre se van a ejecutar como mínimo una vez las declaraciones, porque no se va a comprobar la condición hasta después de que ya se hayan ejecutado la primera vez. Si es falsa la primera vez, se ejecutan y ya deja de ejecutarse. Si es verdadera, seguirá ejecutándose las veces que se indica y por eso este script tiene exactamente el mismo resultado que lo que hicimos con el loop while. Podrías ver lo que ocurriría utilizando, probando, indicando aquí en lugar de poner menor o igual a 10, poniendo mientras el contador sea menor que 0, con lo cual es falso desde la primera vez. Haz la prueba con esto tanto en el caso del loop while como el loop do while y observa la diferencia. Creo que está clarísimo, pero como vemos aquí en el loop while si lo probamos no se ejecuta nada simplemente porque es falso ya desde la primera vez. Sin embargo, si hacemos lo mismo con el loop do while el otro que estamos usando también poniendo 0 observa como ahora se ejecuta la primera vez y aparece 0 porque se ejecuta antes de comprobar la condición. Esa es la diferencia. Vamos a practicar un poco más. Vamos a ver en este ejemplo que podemos hacer de nuevo tanto con while como con do igual en el cual como ves lo que queremos es conseguir que cuente hacia atrás en lugar de hacia adelante. Creo que es muy sencillo de nuevo como siempre para el vídeo intenta resolverlo primero por tu cuenta ten en cuenta que para que vaya hacia atrás pues tiene que empezar la inicialización tiene que ser con el número y después en vez de sumar lo que tienes que hacer es ir restando simplemente es eso por lo tanto creo que no tienes que tener ningún problema para hacerlo tú mismo ya. Pues aquí lo vemos si alguien tuvo cualquier tipo de problema o duda me extraña porque es muy sencillo simplemente de nuevo declaramos primero el contador le damos un valor valor de 10 y posteriormente este es con el do podríamos hacerlo también con el do while ponemos para empezar que el como declaración es que vaya restando uno cada vez y que aparezca con un documento en write contador y el número para que aparezcan en columna ponemos un break cada vez después de cada loop para que salte y aparezca debajo uno de otro y después del do como vimos antes ponemos el while en el que indicamos la condición sea que mientras que el contador sea mayor que 0 como va a ir bajando irá apareciendo hasta que llegue al valor de 0 ¿qué por qué empieza en 9? de nuevo observa siempre que veas en el código un resultado que te parezca que se sale de la norma que se deberá observar el código y puedes ver como aquí dentro del do se le indica que reste antes de escribir y por lo tanto es lo que hace primero reduce en 1 el valor de contador y posteriormente lo pone en pantalla por lo tanto simplemente haciendo esto si ahora lo pruebas verás como primero aparece el número por lo tanto el valor que tiene en este momento es 10 y después lo reduce en 1 funciona así pues lo probamos y observa como ahora si empieza desde 10 y acaba en 1 que es justo el último mayor de 0 que es lo que se indica pues seguimos con el loop que puede que sea más conocido y más utilizado el loop for aunque de entrada puede parecer también el más raro pero una vez entendido desde luego es el más cómodo de utilizar para entenderlo bien por eso creo que es mejor ver primero los otros ya que lo que hace loop for en gran medida es condensar el uso de los loops anteriores decíamos que un loop tiene que indicar un valor de inicio tiene que indicar una condición y tiene que indicar un modo de cambiar ese valor de inicio y para eso como vimos se utiliza una variable pues lo que aporta el loop for es que crea la variable e indica esos tres valores como expresiones entre paréntesis después de la palabra clave for como vemos en su formato este loop for consiste en la palabra clave for seguida de estas tres expresiones entre paréntesis y separadas por puntos y coma de nuevo un buen ejemplo de para que sirven los lenguajes de referencia aquí vemos que en gran medida la forma en la que se escribe el loop for es muy parecido a como una función lleva los parámetros o argumentos pero aquí se separan separados por punto y coma y no por comas lo mismo cuando vamos a escribir las declaraciones el punto y coma va después antes de las llaves en fin esas son esas cosas a las que no hay que darles tanta importancia porque en cualquier momento podemos acudir y ver justo como es esa sintaxis recuerda que además prácticamente todos los lenguajes de programación cuentan con loops y cuentan con el loop for pero que suele haber ciertas diferencias sobre como se escriben y entonces tener que estar justo seguro de como se hace el loop for en PHP como en ASP como en Javascript eso no es lo importante lo importante en primer lugar es saber lo que hacen los loops y para que utilizarlo y lo más importante siempre y realmente esa es la clave para aprender a programar es cuando te encuentras ante una alternativa quiero hacer algo ser capaz en ese momento de encontrar de todas las herramientas que nos permite el lenguaje de programación cuál es la mejor por lo tanto en el fondo lo fundamental cuando vas a saber programar es cuando quieras crear algo y digas para aquí lo mejor es un loop for esa es la clave y eso tampoco se aprende por ciencia infusa también por eso es tan importante ver ya otros ejemplos escritos ver estructuras creadas de código y desmontarlas de qué forma están creadas para justo posteriormente ser capaces nosotros por nosotros mismos de determinar cómo hacerlo de nuevo se parece yo por lo menos le veo muchas similitudes con lo que hacen los pintores por ejemplo que saben que para llegar a tener un estilo propio y hacer buenos cuadros no hay nada mejor que primero imitar a los maestros algunos se quedarán en ser buenos imitadores incluso a veces muy buenos y hacer buenos trabajos simplemente invitando los de otros pero otra gente ahí entra también esa capacidad personal pues muy probablemente pueda llegar posteriormente a hacer cosas realmente propias y personales pero eso sí la base el trabajo previo y el conocimiento de todo esto es imprescindible si no la alternativa ya sabes cuál es simplemente en cualquier tema que salga de esto tú dices lo de mejor con linux y ya parece que eres un auténtico enterado con esto no quiero decir ni mucho menos que linux no tenga importancia es un sistema operativo que juega un papel muy importante y que lo va a seguir jugando si no esa especie de chiquillada porque no se le puede llamar de otra manera de gente que intenta pues simplemente demostrar lo que no es pues eso quitando siempre el tema de que es que yo con linux después ni siquiera usan linux o como me tiene ocurrido en alguna ocasión pues gente que dice que php ni SQL y que tiene que ver eso con linux o el propio javascript y que tiene que ver eso con linux y en fin pues es que con eso demuestras angelito que no sabes de lo que hablas seguimos entonces después de esa especie de entre mes de descanso vemos aquí escrito el loop for indicando en vez de poner expresión 1 o expresión 2 que es lo que hace cada una de ellas como decimos en cualquier loop primero tenemos que inicializarlo utilizando esa palabra después comprobar si se cumple la condición y por último incrementar o disminuir o decrementar su valor pues en el loop for como vemos esas tres expresiones que se necesitan en todo loop van justo entre paréntesis después de la palabra clave for posteriormente como siempre entre llaves ponemos las declaraciones que se ejecutarán mientras el loop sea verdadero justo al tratarse de un loop esto podríamos escribirlo exactamente también con el mismo resultado utilizando el loop while no estaría mal que intentaras como estructura ver ahora como se escribiría esto como un loop while para que tuviera el mismo resultado en cuanto a la estructura que fuera igual no es nada complicado de nuevo creo que no está nada mal para el vídeo intenta hacer esto mismo con while para ver las diferencias es justo lo que vemos aquí observa como de entrada el uso del loop for nos permite un modo mucho más compacto y una vez entendido mucho más sencillo de escribir que el uso de otros loops veíamos como en el loop while empezábamos creando una variable y dándole un valor lo que se denomina inicializar o iniciar el loop aquí es lo que pondremos en la primera expresión en el loop while después de la palabra clave while poníamos la condición que se tiene que cumplir que es lo que aquí pondremos como expresión 2 y por último en el loop while después de las declaraciones la o las declaraciones que se ejecuten se utiliza el contador que es la expresión 3 para aumentar el valor de la variable que es justo lo que aquí indicamos en la expresión 3 por lo tanto es el loop for un modo como decíamos de condensar o concentrar todo lo necesario para el uso de un loop lo vemos en un ejemplo práctico al tratarse del loop for como ya dijimos su característica fundamental es esa capacidad de condensación de la información por lo tanto simplemente tendremos que escribir dos líneas en la primera de ellas junto con la palabra clave for tenemos que indicar esos tres valores las tres expresiones necesarias para que el loop se ejecute serían como aquí vemos para empezar una duda que cuando se empieza con los loops a veces se pregunta ¿y de dónde sale este contador? pues este contador como ves es una variable que estamos creando aquí la creamos es lo que ya vimos cuando explicamos las variables sobre cómo crear y en este caso dar un valor inicial a la variable aquí creamos una variable llamada contador y le damos un valor 1 ya dijimos que el nombre que le damos a la variable puede ser cualquiera y que ya dijimos que también que en los loops se suele usar la letra i es lo más común pues lo hacemos no hay ninguna diferencia simplemente siempre lo único que tenemos que hacer es en el nombre de la variable poner en este caso i que es como queremos llamarle esto sería exactamente lo mismo aquí creamos una variable llamada i con un valor inicial de 1 aquí indicamos segunda expresión que es la de comprobación mientras i sea menor de 10 y la tercera expresión que es que va a modificar la variable y como aquí indicamos que cada vez que se haga el loop aumente en 1 usando el operador que ya vimos más más y ahora simplemente en la segunda línea después de la llave o entre llaves tenemos que indicar las declaraciones que queremos que se ejecuten mientras el loop sea verdadero estamos utilizando un document write que es lo más cómodo para ver este tipo de ejemplos pues aquí lo vemos un document write en el que indique esta es la línea como un string y después más i con lo cual nos irá apareciendo el valor que vaya teniendo i que va aumentando en 1 tendrá que aparecer valor primero 1 esta es la línea 1, 2, 3, 4 y así hasta 9 porque es el último menor de 10 pues simplemente esto ponemos también un br r para que salte de línea a línea aparezcan en columna una debajo de otra no tenemos que hacer nada más porque todo lo que el loop necesita saber se lo indicamos en esta línea la línea de loop for por eso el loop for como ves no es nada complicado de entender se usa tanto porque es muy rápido de escribir simplemente se le ponen estos valores y poner las declaraciones si lo comprobamos aquí tenemos el loop for que nos devuelve los valores hasta que llega a 10 de nuevo recuerda el valor de la práctica cámbialo modificalo compáralo con otro tipo de loops es el modo de llegar a dominar cualquier cosa y también desde luego los lenguajes de programación pues todavía nos quedan por ver cosas muy interesantes sobre los loops como su uso junto con Arrays con el llamado loop for in o el uso de las palabras clave break o continue para controlar la ejecución de un loop el trabajo con loops anidados loops dentro de otros loops desde luego también algún tipo de trabajo práctico en nuestro taller de trabajo pero todo eso será en el próximo videotutorial este llega a su media hora y aquí nos quedamos os habló Jesús Conde y que viva Linus y los auténticos Linuseros de los que conozco muchos como Jess Potting o Pepito por ejemplo que han elaborado magníficos videotutoriales que tenemos también en el sitio un sistema operativo con un gran futuro ya con un magnífico presente en el tema de los servidores pero por favor que estos fundamentalistas desinformados se callen la boquita y aprendan con un gran futuro que nos ha llevado hasta la próxima un gran futuro de los fritos que nos ha llevado un gran futuro a la próxima